Esto es un reto, que no ha habido violencia. El festejo en el choque, ¿hasta qué hora? Hasta que se den los resultados. ¿Aquí hasta que se den los resultados? ¿Va el Hilton o va de una vez a... De una rueda de prensa. ¿Va a dar la comprensión usted en el Hilton? ¿En el Hilton? ¿Por ahí de las 11? Sí. Será una jornada larga, pero confiado en que ha ganado los comicios. No empuque, no empuque. Ya que ya pasa, no empuque.